¡Hola mamitas! ¡Hola niños! ¡Hola niñas del nivel inicial! Hoy vamos a hacer una vez más una actividad sensorial mamitas. Y esta vez la actividad se llama recorrido sensorial. Así que miren el video. Bien mamitas, vamos a hacer un recorrido sensorial con los pies. Vamos a armar con diferentes bandejas y diferentes materiales como cereales, menestras, espuma y todo, paja incluso, y todo lo que tengan en casita que nuestro niño pueda experimentar. Pero esta vez vamos a hacer la bandeja sensorial con los pies. Esta bandeja nos va a permitir estimular los sentidos de nuestros niños. También podemos hacer estas bandejas con las tapas de las cajas que ya no utilizamos y poner ahí diferentes menestras y otros materiales que los niños puedan pisar. Y así seguimos estimulando su sentido, el interés por el mundo que los rodea, de nuestros niños. Además podemos utilizar también cajas de zapatos. En caso no tengamos las bandejas, poner dentro de ellas diferentes texturas, como les digo, menestras y otros materiales para que nuestros niños sigan estimulando sus sentidos, pero en este caso a través de los pies. Así que a preparar nuestra bandeja para hacer un recorrido sensorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!